El Patrullero Central El Círculo de Espera Su Noveno Juego de Dos O Más Bueno, Batazo suave del Potro Que busca hacia adelante el campo corto Por la Vía 63 Bueno, Batazo de frente completamente El Inicialista Santana Y va a terminar el titular En la noche de hoy Uno de los mejores pateadores de la Liga El Batazo por la izquierda Así es que se va a dejar La Dominicana Pero ha comenzado frío Subir buscando Ineda Su Campeonato Bueno, Batazo de línea Está en el canal Pero ahí está elevándose demasiado Carlos Peguero y Alfredo Marte Orlando Mendoza El Batazo de Gutiérrez Hacia la raya Va a ser un extraoce Va para la segunda Kelvin una galleta Sí que avanzó hasta la antesala Kelvin gustando Kelvin Se le fue la bola Se le enterró la pelota aquí Entra la primera para los gigantes Bueno, es ponchado Willing Cierra con ponche Rossoe Bueno, lo voy a estar sacando un batazo profundo Que está buscando atrás La pelota está en el canal Hasta lo más profundo Bueno Perdí la conexión con ella Tan lejos Que ya no la veo Con ron enorme De Leo de Ictaveras La pelota patinó El Batazo de Lidia De Icta al Jardín Central Ictban Reservas De Solo al Monte Acción es aquí Matrillé de Otto López Subí buscando Inactivó la pelota Bueno, batazo de Lidia De Francisco Por ahí está Peguero De Solidón Arrancó para segunda Juan Carlos Batazo de frente La tomó Kelvin Un paso atrás El disparo a primera Out en primera Copinesio Fanático Bueno, una línea De Peguero Tendida La pelota está En lo más profundo Va para segunda Peguero Y está llegando allí Bueno, Batazo Fuerte Se tiró de Cabal De segunda Base No puede La pelota De Gita Al Jardín Derecho Otro La línea Que por poco Le arranca la cabeza Rosó Pero la tomó Detrás El Intermedista Out en primera Batazo de Taveras Que toma Juan Francisco Le pasa la carrera Creccio Cántalo tú En la casa Twin Buscando Inenga Esta semana Bueno, Batazo Rodado Que toma Y se le cayó La bola Wow Me hizo recordar La final Bato de Kelvin Y la pelota La tomó Que bárbaro De los dominicanos Bueno, la línea Y al fuego Bate La pelota Pica buena Es una sábana Acá, ¿vale? Sí venía Ah, pero oye Eso Batazo elevado Al cuadro La está esperando Muñoz Finalmente Se la deja Al conejito Batazo de línea Soylo La pelota Pica Arrancan bien Las águilas En este sexto Bueno, Batazo De línea De filia La está buscando Atrás El patrullero Derecho Saltó La agarró En la liga dominicana Y que entendía Que todavía no era tiempo Bueno, una pelota Que toma Kelvin De vuelta completa El disparo A primera Mendo Mendes Bueno, Batazo Fuerte Por la raya La pelota Va a dejar Va para segunda Willink Están saliendo Todos los jugadores De los gigantes A darle ánimo Está viendo el juego Swing y no encontró El disparo Segunda Seipo en segunda Y anota la carrera Regresos Los gigantes Del Cibao Y acción de una vez Bueno, el Batazo De aquí Trane Herrera Melvin Mercedes Y ahí están Las latas De chocolate Lumazo Bueno, la línea De Alfredo Marte La pelota va a dejar Viene con todo Carlos Peguero Y no va a haber disparo Ajón Llegó la número 10 De los gigantes Pero buenas noches Susy Hablando Bueno, que te digo El equipo de mercadeo Que tiene los gigantes Cibao Así como está el equipo Nosotros estamos en franco crecimiento Subir buscando inedas Celso elevadito al cuadro Que está esperando En zona faula Delante esa lista Y atrapa la pelota Se va el séptimo Para los gigantes Y también se va la lluvia Iba a tirar Y se la guardó No pudo Se le respaló De la tercera Solo al monte Con la cuarta Para las águilas Bueno Una carrera más Las águilas y baeñas Que no se rinden Falla Para Juan Carlos Una gran cantidad De los fanáticos Balas estrellas Por eso Sin tan elevado profundo Que está buscando atrás El patrullero izquierdo La pista de seguridad Atrapa la pelota Estaba auto atrás La romana Bueno eso es su área La romana Pero no ha venido aquí Todavía este año Bueno un patazo Que siguió muy bien El Pocotó Pero no llegó a tiempo Suimos Ketly Neida Se lo llevó Ese abusador De Ramón Como de Ketly Neida El Pocotó Gracias por ver el video.